Que yo no tengo un puto money, vivo desatado como un rolling Curro como un loco y sin futuro como un nini Media vida llevo huyendo de la poli La otra media vida pegado a un micrófono y al boli Preguntan mi nombre, díselo mi homie Soy el puto vasco que va a saco, me llaman el Endic Yo rapeo para cuatro o cinco fieles Tú rapeas para cuantos, pero quién cojones eres Que aclaman en redes, paso de eso mucho Dime cuánto vienen, venga nene, yo voy con mi hermano Ucho Media vida afogo pero escucho consejos de viejos, prosigo y lucho Porque voy de ciego a funchos, porque la cagado y punto Porque fracasado en el pasado ya estuve de luto Yo cojo mis barras, las escupo, pero nunca a rapper de moda Que raquitos en el ritmo, que raquitos on the mind Que raquitos en el ritmo Perraquitos on the mind Perraquitos en el ritmo Perraquitos on the mind Perraquitos en el ritmo Perraquitos on the mind Perraquitos en el ritmo no tienen control Inmigrantes en el micro, dales otra misión Represento Calapí y los chavales del Hood Caminan bajo perfiles, pero ya sabes tú Aquí se cuelga la cruz por menos de lo que cuesta Rascando una viruta de néctar sobre vuelo Perraquitos en el lugar, mis presos afuera por calle Cullera No pudimos estar, aquí se curra Bajo el efecto de la piedra lunar Carabanchel, Colombia en la puta olla Mis dedos manchaos, perraquitos en el ritmo Perraquitos on the mind 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 ¡Suscríbete!